Nos sentimos muy tristes y queremos darle a través de su programa las condolencias a todos los familiares. Raúl Hernández, bajista de los Tigres del Norte, habló del deseo de la agrupación de pedir que pare la venta de armas, luego de la tragedia en la escuela primaria en Ubalde, Texas. A ver si se puede parar esto de que la gente siga comprando armas, o hay programas donde pueden ir a entregar sus armas, que las entreguen, que están destruyendo juventud. Los jefes de jefes expresaron en conferencia de prensa su preocupación por esta desgracia y el origen del agresor. Es de origen latino y eso nos perjudica en muchas maneras. Consternados como todo el mundo estamos, los que hablamos español, los que por tantos motivos hay injusticias y racismo en Estados Unidos, pues ahora te imaginas qué impresión van a tener. Esta matanza también fue tema de conversación anoche en otros eventos de entretenimiento en la Ciudad de México. En uno encontramos al actor Mauricio Islas, que recientemente estuvo viviendo seis meses en Estados Unidos. El miedo de que vaya tu hijo a la escuela y que pasen esas cosas que lo hemos visto durante muchos años, sí es algo preocupante. Son de las cosas por las que a veces uno dice, qué padre vivir en Estados Unidos, pero cuando tienes niños, hijo, eso no lo ves aquí, aquí ves otras cosas también, ¿no? Por su parte, la actriz Imaya Zapata, protagonista de la serie El secreto de Selena, dijo lo siguiente. Va más allá de los principios familiares, tiene que ver con lo que el Estado permite y premia. Sin embargo, el actor Julio Camejo no coincide con la actriz. Pero independientemente de que las autoridades no hagan su trabajo, esto es un problema que le compete más aún a la sociedad, porque somos nosotros quienes sembramos valores en nuestros hijos. Julio Camejo también comentó que hace un tiempo escuchó y fue a investigar que en Estados Unidos un banco estaba promocionando obsequiar un arma de diferente calibre, dependiendo el tipo de cuenta que el cliente quisiera abrir. Muchísimas gracias por traernos esas reacciones, Magali. Y cada vez son más los famosos que exigen un mejor control de armas de fuego antes de que suceda otra tragedia similar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!